Bueno, pues un poco principios básicos que tienen ellos, ¿no? La sensación de que son un equipo que va muy bien al rebote de ataque con un jugador, sobre todo Hasen, que pienso que está en un momento de madurez especial ya lleva uno o dos años jugando a muy buen nivel y tal vez el Mundial que ha hecho y el inicio de temporada pues te reafirma un poco en que ahora mismo es un poco el guía de estudiantes a partir de ahí creo que tienen gente muy versátil, Clark, Gabriel, Asselin que puede jugar dentro y fuera y que te crean muchos problemas si a eso le añadimos la llegada de Kaner-Metley pues al final creo que tienen un juego interior muy versátil y difícil de defender y por fuera, bueno, pues las incorporaciones son de alto nivel Welch, Ellis, pienso que tienen una plantilla muy bien compensada y que si queremos ganar vamos a tener que hacer un muy buen partido Hombre, pues espero que no Yo creo que cada partido es diferente y creo que la importancia de los partidos como digo siempre, desde el primero al último es igual, o sea, todos los partidos son importantes Si nosotros ahora, porque estamos 2-1 estuviéramos tranquilos, pues no seríamos muy listos Yo creo que ya tenemos además la experiencia del año pasado en el sentido de que la liga es muy larga y de que no podemos dejar pasar partidos Pienso que es un rival que obviamente va a venir con urgencias porque eso es inevitable te ves 0-3 y ellos han hablado y les he leído durante la semana que tienen que dar más una sensación hasta cierto punto normal por el inicio que han tenido pero vamos, yo creo que nuestro equipo debe tener esa misma sensación al final es un partido en casa hemos hablado mucho de que el equipo quiere transmitir a la grada y quiere tener ese apoyo del público y queremos hacer del Donosti Arena una cancha difícil para los rivales y la misma necesidad que pueden tener ellos la tenemos nosotros Yo creo que sí yo creo que bueno, yo creo que ellos también se van viendo cómodos en muchas situaciones de ataque algo que sabíamos que 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 podíamos ir mejorando a medida que todo el equipo estuviera también creo que hay jugadores pues que van a ir entrando en situaciones de ataque equipo Andy ya vimos a Nico en el último partido yo creo que al final el equipo va a ir en ataque encontrando sus situaciones a medida que vaya mejorando pero donde si es obligatorio estar siempre al máximo es en defensa y valga como ejemplo el último partido bueno, pues tuvimos un acierto muy alto y ganamos un partido pero si no si tú no eres capaz de seguir defendiendo de mantener el nivel defensivo de recuperar el balón sobre todo en el tema del rebote defensivo al final vas a tener que tener siempre ese acierto e incluso pues a mí se me ha achacado de que he dicho que hemos perdido partidos por falta de acierto bueno, pues el otro día creo que lo ganamos por acierto hay veces que el juego no es todo lo bueno pero es acierto si fuera fútbol hay equipos que atacan tres veces y meten tres goles y ganan los partidos pues en baloncesto el acierto es muy importante el otro día lo tuvimos y sacamos adelante el partido pero un poco respondiendo a la pregunta sí creo que el equipo es consciente que el trabajo defensivo el equipo defensivo de Menorca desde que empieza la defensa hasta recuperar el balón pues se puede mejorar bueno, yo creo que Oliver al final en la posición de base no tanto por sus números pero creo que es un jugador que lleva bien el ritmo de partido que sabe buscar a sus compañeros que está acoplado dentro del juego yo creo que Oliver tal vez sus números no sean todo lo buenos pero sí pienso que es un jugador muy importante para ellos en el caso de Ellis estamos hablando de un tirador que se ha movido siempre por el 40% de triples ahora mismo no ha metido todavía creo ni un triple en toda la liga pero vamos que va a meter algunos seguro no sé si contra nosotros pero va a recuperar su porcentaje creo que es un jugador que además da mucho trabajo defensivo y creo que es un jugador importante para ellos y en el caso de Joss al final es un jugador también un poco versátil que tiene que acoplarse a los jugadores que tiene ha entrado nuevo yo creo que pues por ejemplo Gabriel, Medley y Clark pues llevan ya tiempo jugando juntos y yo creo que Joss tiene que acoplarse pero creo que son tres buenos jugadores son tres buenos fichajes y un poco están en la misma situación que pueden estar otros como puede ser Wells también depende un poco también el juego de ellos yo creo que al final esto no es un tema solamente de defensa también puede ser un tema de ataque para ellos o de ataque para nosotros si bien pueden tener alguna ventaja es sobre todo por el estilo de juego en que muchas veces sus pivots están abiertos y juegan al poste bajo con Hasen o con Welch bueno nosotros tendremos que acoplar nuestra defensa pero sí, sí que un poco tal vez con Welch lo que han buscado ha sido reponer un poco lo que han perdido con Carlos Suárez me preocupa el número porque bueno al final creo que son posesiones para nosotros o sea la diferencia del primer tiempo de Menorca al segundo es que la sensación de control de partido era mucho mayor por nuestra parte la sensación de superioridad que yo creo que teníamos en el juego no se plasmaba porque no teníamos el balón en el segundo tiempo sí porque recuperábamos el balón entonces podíamos marcar el ritmo de partido además en Menorca sí nos hicieron daño con segundas opciones es decir Donaldson creo que metió tres o cuatro canastas de rebote ofensivo en cambio el día de Cajasol o sea nos cogieron rebotes de ataque pero no nos hicieron daño me preocupa no especialmente me preocupa me preocupa coma no especialmente no yo creo que el equipo ha tenido un denominador común en los últimos años y era la sensación de que Andy entraba mucho al rebote y que Andy reboteaba mucho ahora jugamos con gente más grande cerca del aro con lo cual tal vez Andy no tenga tanto espacio para el rebote y hayamos perdido esa sensación de solidez defensiva por otra parte o solidez reboteadora dentro cuando se hablaba de nuestro equipo otros años que íbamos a tener problemas en el rebote este año que parece que no los íbamos a tener parece que los estamos teniendo bueno yo creo que no me fijo mucho solo en eso pienso que sí es un aspecto que tenemos que mejorar eso lo tengo claro y los números lo dicen pero no tengo una preocupación solamente llevamos tres jornadas y no tengo una preocupación que me esté volviendo loco con el tema del rebote defensivo obviamente lo estamos trabajando lo hemos hablado creo que el equipo es consciente por supuesto pero bueno solamente llevamos tres jornadas y no ahora mismo me centro solamente en el rebote defensivo creo que hay muchos más aspectos del juego que debemos mejorar y otros mantener también yo ahora solo sueño con ponerme 3-1 no pienso más allá de esto ¿por qué no 5-1? ¿no? ¿por soñar? ya, ya pero es que yo no miro mucho el calendario me habéis oído siempre me repito mucho en esto el calendario del ACB no no miro el calendario y digo este puedo ganar este puedo perder este puedo ganar este puedo perder al contrario yo creo que cada partido es diferente creo que hay muchísima igualdad y si estás pensando más allá de tu próximo partido al final te te equivocas una cosa es que mires el calendario completo bien más o menos obviamente esto lo hacemos todos los entrenadores ves fases en las que tienes unos compromisos o viajes en las que ves todo el calendario eso sí pero en corto espacio no miro más que el próximo partido creo que además tenemos experiencia en que en los años pasados en que lo más importante es pensar en el siguiente y olvidarnos de lo que viene luego sí me gusta la ilusión a mí el tema de la ilusión me gusta no me gustaría la euforia pero es un poco lo mismo que que transmito al equipo o sea yo creo que el equipo está trabajando bien creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante esto no ha hecho más que comenzar esa misma ilusión que veo en la gente y que noto me parece perfecto vamos estoy encantado y espero que el domingo haya un gran ambiente aquí porque creo que el equipo bueno pues incluso están alguno del equipo ha preguntado seguro que vendrá más gente el domingo después del partido a mí eso me gusta esa ilusión me gusta ahora lo que no me gustaría es que de eso se pase a la euforia digamos tres jornadas esto no ha hecho más que empezar sí me preocupa más eso por ejemplo que el reboto defensivo por hablar de temas para mí es más importante eso porque creo que somos un equipo que 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 ese ratio de asistencia recuperaciones pérdidas debe ser mucho mejor que el del año pasado que los años pasados por el estilo de jugadores que tenemos debemos ser debemos cuidar mucho ese aspecto y creo que además estudiando un poco nuestros partidos de pretemporada y los primeros que llevamos de liga el equipo puede moverse en un buen ratio ahí que nos puede ser positivo y en cambio el otro día el menorca no fue así y bueno pues ganamos el partido gracias al acierto pero creo que el equipo debe debe tener un ratio positivo ahí vamos obligatorio hay cosas que para mí tú cuando haces o piensas en el equipo o ves como juega el equipo puedes ceder en algunas cosas por ganar en otras gracias a todos gracias a todos gracias a todos